En el resplandor de la noche, se desarrolla una batalla en la que Víctor Ortiz y Marcos Maidana se preparan para su épico enfrentamiento. Es una etapa más en la odisea de Ortiz por alcanzar la leyenda en el pugilato, bajo la atenta mirada de Golden Boy Promotions que impulsa con fuerza para acelerar su glorioso destino. El lienzo del coliseo espera impaciente lo que la noche traerá, la que es denominada como la mejor guerra del pugilismo. Bienvenido a Boxeo de Oro. Acompáñanos en esta historia especial donde ambos pugilistas dan todo de sí en el ring. La épica transmisión se enciende en vivo desde el majestuoso escenario. La presencia de una multitud poderosa se siente en lo más profundo del lugar. Y así, los laureados pugilistas comienzan su entrada al ring. El tiempo se estira y se retuerce, pues la noche se reduce a una sola contienda. Mientras tanto, las voces de los narradores empiezan a danzar, contando la historia de Maidana, el adversario. El telón de la epopeya se alza. Marcos Maidana, en su primera travesía de gloria en tierras americanas, avanza hacia el ruedo, desafiando los vientos de desaprobación que ululan en su contra. El eco de sus pasos resuena en la vastedad del anfiteatro. Solo bastó un álgido instante para que emergiera Víctor Ortiz, el guerrero valeroso de Estados Unidos. La tensión se siente en el aire. Es la oportunidad de Ortiz para consolidarse como uno de los más fuertes en su división. La contienda fue pactada para el 27 de junio del año 2009 en el Staples Center en Los Ángeles, Estados Unidos. Nos encontramos en medio de esta emocionante travesía, mi estimado amigo. Sin embargo, antes de continuar con esta narrativa que promete ser épica, me gustaría pedirte un favor muy especial. Si pudieras suscribirte al canal, dejar un me gusta o un comentario, estarías haciendo una gran contribución a boxeo de oro. Suena la campana. Maidana audaz avanza y desencadena un relámpago de Jobs. Ortiz lleva el estandarte de Estados Unidos en su armadura. Un gancho izquierdo se cuela en la guardia. Maidana responde conectando dos ganchos poderosos. Pero Ortiz, indomable, contraataca y derriba a Maidana con su gancho izquierdo. Sin embargo, el destino gira y Maidana, con un solo golpe, hace tambalear a Ortiz. Ortiz se levanta, pero está en la encrucijada de la tragedia. Se aferra a la vida, luchando por mantenerse erguido. Sus piernas flaquean, pero Maidana ansía poner fin al espectáculo. Ortiz se muestra más resistente. La campana suena. Capítulo 2. Ahora con fuerzas renovadas, despliega un coraje abrumador. Descarga furiosos golpes al cuerpo. Maidana desata un colosal combo buscando convertir la contienda en una furiosa trifulca. Con un gancho derecho preciso, Maidana inscribe su poder en la historia. Ambos contendientes, se ensarzan en una danza de golpes poderosos. Ortiz es acorralado contra las cuerdas. Maidana suelta un combo mortal al cráneo y al tronco. Ortiz conecta un vasto gancho izquierdo. Luego, un gigantesco gancho derecho derriba a Maidana. La tormenta se intensifica. Maidana se levanta, pero Ortiz busca con ahínco poner fin al combate. Derribando nuevamente a Maidana. La tormenta se levanta, pero Ortiz busca con ahínco. Ortiz intenta lanzar el golpe de la fuerza. Maidana, la mano derecha. ¡Ven, ven, ven! No, 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 no. Aquí viene Ortiz, intenta terminar aquí en la segunda. Tien segundos, 10 segundos, para ir, pasos en la izquierda. Pasa hacia la parte. Maidana, ten... Un canto de fervor resuena para honrar a Ortiz. Oscar de la Hoya, desde su trono, grita palabras sabias al oído del guerrero instándolo a ser astuto. Maidana desencadena un relámpago, su puño derecho fulgente. Ortiz acorrala a Maidana en el confín del cuadrilátero y lanza un titánico gancho derecho. Maidana responde con un brutal gancho derecho a la cabeza. Ortiz desata un izquierdo certero. Un buen gancho izquierdo de Ortiz y Maidana, apenas esquiva a un tremendo izquierdo. Ortiz acorrala nuevamente a Maidana, aunque sin infligir grandes daños. Asalto número 4. Ortiz avanza y desata un recto izquierdo. Maidana lanza un furtivo y poderoso puñetazo derecho. Ortiz eleva su agresividad y lanza un combo de ganchos izquierda-derecha. Conecta otro colosal recto izquierdo. Ortiz falla con otro recto y Maidana apenas esquiva un contragolpe. Ortiz no emplea suficientes jabs. Y Emanuel Stewart lo señala. Ortiz falla con un ancho gancho izquierdo. La hinchazón crece bajo el ojo izquierdo de Maidana. Ortiz esquiva un gancho izquierdo. Descarga un gigantesco puñetazo derecho. Y Maidana retrocede, acorralado contra las cuerdas. No siempre es la mejor idea contra un puncher como Maidana. Maidana fue agresado de nuevo por el puncher detrás de la cabeza. No hay una luz. Maidana está detrás a Ortiz. Ortiz se lanza con determinación y conecta un poderoso uppercut. Pero al avanzar, Maidana lo atrapa con un potente derechazo. Ahora Maidana se erige como el agresor. Ortiz soporta un golpe más fuerte. Una herida se abre sobre la ceja derecha de Ortiz. Ambos luchadores intercambian poderosos golpes, en una lucha titánica. Es difícil discernir si la herida fue causada por un cabezazo o un puñetazo. Ortiz sufre un feroz golpe al final de la ronda con dos puñetazos derechos. Tuvo suerte de que la campana resonara. Capítulo 6 La repetición, mensajera del pasado, confirma que la herida fue sin duda causada por un puñetazo. Maidana sale de inmediato, tratando de sellar el destino. Ortiz está en graves apuros. Maidana conecta con furia y Ortiz cae. Se levanta, pero parece que no quiere seguir. El médico lo examina y está a punto de detener la pelea. Sin embargo, permite que la guerra continúe. El rostro de Ortiz es un testimonio marcado de la intensa batalla, con hinchazón bajo el ojo derecho y un corte sobre el izquierdo. La furia de la batalla se desató en el cuadrilátero. La repetición entre rondas revela la contundencia del golpe que marcó el quiebre. Maidana emerge, decidido a poner fin al espectáculo con una épica determinación. Ortiz, en serios apuros, lucha por mantenerse en pie ante la tormenta de golpes de Maidana. Y cae. Pero se levanta, aunque su mirada no revela deseo de continuar. El médico interviene, poniendo fin a la pelea. Es el final. El vencedor, coronado por un knockout técnico, se alza como el campeón interino de peso superligero de la AMB. Marcos Maidana, la personificación de la gloria en el ring. Ortiz se vio atrapado en la vorágine de su propia confianza, donde la energía tumultuosa de la multitud ejercía una poderosa influencia en cada una de sus elecciones. No obstante, Maidana surgió como un titán imbuido de una convicción inquebrantable, convirtiéndose en un adversario formidable e insuperable para Ortiz. Esto ha sido todo, y te damos las gracias por acompañarnos, y te invitamos a conocer otras historias legendarias, que solo podrás ver aquí en tu canal Boxeo de Oro. El campeón interviene, Marco Gino Maidana. La izquierda para Ortiz, y se encuentra la izquierda para el cuerpo. ¡Oh! La izquierda para Ortiz, y se encuentra la izquierda para el cuerpo. La izquierda para Ortiz, y se encuentra la izquierda para el cuerpo.